Tienes que tener un número suficiente de empresas dentro de cada casilla para poder estimar, porque es una estimación UBITIN, es dentro de, empresas dentro de esa casilla. A diferencia de una regresión donde metes los controles y puedes tener, los grados de libertad son mucho más grandes. Entonces aquí tenemos, debido a la monstruosidad del tamaño, podemos hacer casillas de 14, entonces cogemos las variables que son más significativas en las regresiones de diferencias de diferencias, pues sin pagos, deudas, si tiene mayoría de crédito, la edad, el tamaño, sector, etc. Y la mayoría de esas variables ya eran dummies, y las que no son dummies, pues las damificamos, perdón por el barbarismo, eligiendo por ejemplo provincia, pues las de la construcción, la costa este y las islas. O por ejemplo en sector, pues cogemos agricultura, minería y ganadería, ¿no? Entonces, el resultado de esto, como veis, el matching realmente también consigue que no haya tendencias distintas antes de la recesión, son observacionalmente equivalentes, no es que puedas decir que estaban creciendo más, eso son tendencias condicionales. Mientras que después sí que se ve que las que trabajan con bancos débiles, el empleo cae más, y en términos de la regresión, con todos estos regresores, pues el efecto se reduce a la mitad. Es decir, esta técnica que realmente está pensada para minimizar los efectos de la selección, de forma que sean empresas muy, muy, muy homogéneas, pues sí que parece que seguía habiendo efectos de selección, en la estimación de diferencias de diferencias, es un 3%, este 3 puntos porcentuales, en términos de empleo agregado, que sería un 8%. A ver, entre el 8 y el 36, tenemos un rango muy grande, pero ya depende de qué supuestos de identificación esté uno dispuesto a aceptar. Despreteable no es, pero, bueno, pues no es tan grande. Y aquí están las estimaciones por separado para las de un banco y las de más de un banco. Aquí ya sí que se ve que las que trabajaban con un banco, una vez que uno hace el matching, no estaban mejor, simplemente estaban igual. Es decir, en este caso, si trabajaban con un banco, el que el banco fuera de vid no las perjudicó, pero tampoco las benefició. Mientras que las trabajaban con más de un banco, pues el efecto es, depende del grado de exposición, pero es, digamos, entre el 4 y el 6, digamos, alrededor del 5%, 5 puntos porcentuales, como he dicho, de caída de empleo. Y ya está. Me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, espero que no me lo pongas multa. Me he dado cuenta de un cost inicial, y está bien. Bueno, pues, creo que un aplauso para el segundo. Bueno, pues muchas gracias, y ahora ya si tenemos, abrimos la veda de las preguntas. Seguramente hay muchas, algunos de vosotros os habéis reprimido en la exposición para no preguntar, porque la amenaza dice el canal. Así que, bueno, pues, abrimos la veda de las preguntas. Así que, ¿quiere empezar? Yo quería hacerte una pregunta sobre una posible conclusión que a mí mismo no me he enterado yo. Yo creo que veo una perversión de la Central de Riesgos del Banco de España, y es la siguiente. Pero a lo mismo no me he enterado. Es, realmente, el efecto de tener contraído mucho crédito por un banco débil era no hacerlo, o sea, el problema era tener varios bancos, ¿no? Porque el efecto, básicamente, lo que tú nos has venido a decir es que el efecto era importante cuando se tenían muchos bancos, además del banco débil, pues, trabajabas con un segundo, pero cuando estabas solo, eras el único cliente de ese banco débil, no había efecto, básicamente, claro, o el efecto era mucho menor. Entonces, la Central, entonces, eso genera una perversión en el sistema, y es que aquellas empresas que eligieron mejor a sus bancos, ¿no? O algo mejor, al menos, han resultado más dañadas. Y la que ha hecho de chivo expiatorio de todo eso es la Central de Riesgos del Banco de España, que es la que comunicaba a los bancos esa situación. No es verdad, porque si una empresa se hubiera... A ver, eso es verdad solo para las que decidieron trabajar solo con un banco, no para las empresas. En general, no es cierto, porque si decidiste, supongamos que eras un gesto despabilado y te das cuenta de que la exposición inmobiliaria de Bankia puede ser un problema, yo creo que habría pocos, pero por lo que fuera, y has decidido trabajar en vez de con Bankia, con Santander, Spons, tu restricción del crédito... En realidad, en nuestro caso, el argumento no es ese, nuestro argumento es... teniendo en cuenta todo, no hay nada de decisión ahí, has limpiado todo lo que es heterogéneo, entonces sí, por suerte, realmente esta es la... en las conclusiones hacemos un argumento que es, realmente uno puede argumentar que estas empresas en la crisis eran igualmente merecedoras de recibir crédito y por casualidad, as good as random, trabajaba porque Bankia estaba a la vuelta de la esquina, trabajaba con Bankia en vez de con Santander, han recibido menos crédito y eso les ha hecho reducir su empleo, ¿no? Entonces, hay un aspecto perverso, probablemente imprevisible y es que, bueno, realmente si, mirando los efectos de matching tampoco lo puedes decir porque las que trabajaban con un solo banco están igual y las que trabajaban con más de un banco están peor los que trabajaban con los bancos débiles, o no, niego la mayor. Con los resultados finales del matching, con el dip in dip, si podrías decirlo, esto es culpa mía, pero... No, sí, porque las que trabajaban con un banco es indiferente en que trabajaran con uno débil o con el fuerte, pero las que trabajaban con más de un banco si trabajaban con el débil, ¿no? Son muy perjudicadas y si trabajan con el fuerte, no. Esa es la idea. Lo cual quiere decir que las que fueron muy listas y trabajaron solo con bancos fuertes no se han visto de igual manera perjudicadas. Se han visto menos... Las que fueron muy tontas y trabajaban con el banco débil tampoco se han visto tan perjudicadas. Y las que eran más listas que las tontas, pero más tontas que las más listas, esas son las más perjudicadas. Entonces, ha habido una perversión del sistema porque las intermedias, las que, por ejemplo, trabajaban con Bankia porque le tenían cerca cuando se dieron cuenta de la exposición al riesgo inmobiliario de Bankia y resulta que no dejaron de trabajar con Bankia pero empezaron a trabajar con el Santander, a esas se las ha clavado Bankia. ¿No? Sí, eso es el resultado porque trabaja con múltiples bancos y trabaja con uno débil. No, 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 no. Ahí el efecto es de que la mitad o más de tu crédito fuera con Bankia. O sea, que estabas muy expuesta a Bankia. Eso es lo que no tenías que hacer si hubieras sido capaz de anticipar que hubieras sido de Bankia. O sea, que no, no. y la centrada de riesgos por tanto quedaba. Te esperabas a propósito. Si no hay que gobernar mañana. Bueno, más preguntas. A mis medios, la relación que existe entre el volumen de negocio de las empresas y si trabajaban con un solo banco o con varios, ¿por qué explicar las ventas con exposición a bancos débiles? Bueno, simplemente ver si aquellas empresas que tienden a ser más grandes por volumen de negocio tienden a trabajar con más o menos número de bancos. Ah, con número de bancos o con bancos débiles. No, con número de bancos. Te puedo enseñar aquí lo que hay. Lo puedes ver. Si no en el papel está la lista completa en terminada. A ver, las que trabajaban con bancos débiles pues tendían que trabajar con tres bancos y las otras en promedio con dos. El tamaño del activo pues eso, son más pequeñas. El empleo es algo menor. Las ventas no las tengo aquí. Pero las ventas seguro que creo que más pequeñas porque el empleo es más pequeño y el volumen de activos en millones son dos millones de euros de diferencia de activos. O sea, que seguro que es menor. Son un poco más jóvenes, están menos capitalizadas, tienen menos equidad, tienen un punto de diferencia de rentabilidad, tenían más deuda y habían pagado pues eso, un 3% de las empresas habían pagado entre un 2 en las otras. Entonces, ventas no lo sé, pero seguro que no nos va a hacer. ¿Es una cosa del matching? No son idénticas pero hay una diferencia de unos cuantos cientos de empresas porque las del matching pero cuando estimamos para el conjunto de empresas del matching diferencias de diferencias sale 6,3 en el 6,2. O sea, que es prácticamente lo mismo. O sea, que puedes decir que sí, que es otra. Yo tenía una batería de preguntas pero muy breves. La primera es una empresa que nunca ha tenido crédito a la pobre no está a la muestra. Creo que no. Si el crédito era cero... Al principio en los buenos tiempos la necesitaba y luego llegan los malos tiempos y necesita porque nunca ha necesitado pero mira, tal, pues ya no. Creo que es tan... Esas empresas que yo creo que hay muchas. Sí, porque no... Yo creo que el problema era que Dami les asignábamos. ¿Eran banco de él o banco sano? Era banco cero. Pero esas eran muchas. Sí, había. Nunca recibieron. Sí, había. Ya no me acuerdo porque esto hace dos o tres años. Pero sí que había pero no sé... No sé. Tampoco creo que hayan recurrido mucho al crédito porque ahora eso es un resultado de equilibrio. No sé si lo pidieron o no se lo dieron o es que no tuvieron necesidad de pedirlo. Es cierto. ¿La tenías asignar porque la solicitud viene al banco que pide? ¿Cómo? ¿Hay el dato de la solicitud si se sabe a qué banco pide? Sí, sí, claro. No, pero... Si en la expansión no tenía crédito... Nunca tuvieron crédito. Nunca están puras las muestras. A ver, pues diríamos... ¿Tiene información del banco con el que trabajas? Porque muchas veces las empresas trabajan con bancos aunque sean colegialmente. Dami con ruido que fuera... Le voy a imputar que si fuera a pedir crédito lo pediría con el banco con el que tuviera mayor volumen. Se podría hacer. Sí, sí. Es cierto. La otra. No he entendido por qué exactamente excluís a aquellas que tienen un vínculo muy fuerte con el... Las industriales que tienen un vínculo muy fuerte con el inmobiliario ¿por qué se excluye? Si ahí está buena parte de la destrucción del empleo. O sea, las ventanas, los procesos de ventana, las puertas. ¿Por qué excluís estas? Bueno, porque si... Porque si... Porque si... Porque estas empresas están detrás de los problemas de los bancos. Entonces, quieres hacer un... Estos son industriales, o sea, no son estrictamente inmobiliarias ni industriales pero muy, muy, muy monturadas. Te he puesto un ejemplo perfecto que es el de las puertas, las ventanas. Claro, entonces, pero... ¿Qué son industriales? La dirección de causalidad aquí sería puertas cuesta, se dejan de hacer casas, deja de producir puertas y entonces reduce el empleo o quiebra. En todo caso, empieza a hacer impago de sus créditos y entonces, no esta empresa, pero las empresas de ese sector en conjunto son responsables de que la morosidad de Bankia suba a tres puntos. Entonces, y eso, la subida de la morosidad reduce la solvencia de estas cajas y entonces hace que restrinjan su crédito. Entonces, realmente ha sido la morosidad de las empresas la que ha hecho al final que el recrédito se reduzca. Entonces, queríamos limpiar esa línea de causalidad y quedarnos con las que son, entre comillas, inocentes de la crisis. Pero las llamadas culpables son presuntamente culpables, porque muchas de ellas no serán culpables. Vale, pero nos curamos esa. El tema se ha doliado. Nos dolió como si nos cortaran cada vez, por lo menos el meñique, porque es que la muestra pasa de 300.000 a 217.000. claro. O sea, es una reducción de muestra de casi un tercio que es brutal. Y nos dolió y nos mirábamos porque es que sí, pero ya cuando lo dijo Javier Suárez ya no hay que hacerlo. Pero yo creo que, a ver, todos sabéis que ahora para intentar publicar esos trabajos, dado toda la sospecha que tenía el trabajo empírico hasta hace muy poco, tenemos que ser ultralimpios. Entonces, cualquier traza de contaminación de la identificación del efecto te mata. Entonces, pues, bueno, podríamos hacerlo simplemente para ver números, pero de cara a estimar un efecto que sea creíble de shock, de oferta de crédito exógeno a la empresa, esto es lo más limpio que se nos ocurrió. ¿Tenéis alguna historia más allá del tema empírico para el single bank? O sea, puede ser que sea el single bank, como está solo, pueda hacer más. No sé si la palabra es trampa, pero puede ser más. Si uno lo está mirando, ¿sabes? Si uno lo está mirando, uno lo está mirando otro que tiene la información de la empresa, pues puede hacer... No sé si la palabra es trampa, no quiero utilizar esa palabra, pero sí que puede hacer más la vista gorda porque no hay otro... y así no queda ante la galería como un blandengue riesgoso, no sé qué tal, ¿no? Si no, porque como nadie... Bueno, porque salvando a la empresa, salvas a otro banco. También, o sea, hay una... Hay una... Hay un razonamiento que sí hemos hecho y es... Eh... Si la empresa va a liquidación, entonces el valor residual de la empresa se reparte entre varios, ¿no? Entonces, pues realmente hay como una especie de competición de no salvar al otro, ¿no? Mientras que si es suya, pues te lo vas a tragar tú, no hay tu tía. Entonces, tanto por eso va en el mismo sentido lo que tú dices, ¿no? Sí, de que realmente si yo se lo doy y el otro se lo deniega con la misma información, pues te estás poniendo en evidencia en un momento en que seguramente el supervisor también estaba poniendo mucho más la lupa encima de los créditos morosos o por aquí tenemos los morosos y los dudosos, ¿no? Dudosos que realmente no han pasado todavía a ser morosos. Entonces, esa es otra posible razón. Es verdad que es... Es de esta idea que también se vio en, por ejemplo, en Japón en la crisis de los 90 del evergreening, ¿no? De los zombie banks que seguían extendiendo créditos a empresas que realmente les tendría que haber cortado el grifo y haberla dejado caer si hacía falta. En Japón lo que pasa es que en Japón sale lo mismo, hay trabajos para Japón y para Estados Unidos, para Estados Unidos sale, desde el punto de vista de crédito, es mejor tener varios bancos, que es lo que yo a priori he esperado. En Japón, sin embargo, sale que es mejor tener un solo banco, pero en el caso de Japón la gente lo explica en función de estos conglomerados industriales en los que los bancos, como Rumasa, ¿no? El banco estaba en el grupo y las secretas del grupo se financiaban créditos que los bancos de Rumasa les daban y los otros bancos no se los daban, ¿no? Y en Japón estos grupos industriales, que IREPSU, como se llaman, pues era lo mismo. En España, sin embargo, hay lo que tiene más que ver con temas de morosidad de los bancos y de intentar no aflorar un par. ¿Os habéis excluido empresas con participación de bancos en el sector? Quizás eso es pequeño. No lo hemos excluido. En España, como hubo hace décadas, ¿no? O sea, los bancos, es muy reciente que los bancos hayan vuelto a entrar en capital de empresas, ¿no? La verdad es que habría que ver los tiempos exactos, pero no los hemos excluido y no lo hemos mirado. Puede ser interesante. Aunque creo que debe ser relativamente pequeño en el caso español. Solo en empresas muy grandes de pasarismo. Es una muestra de 217.000 que es que el tamaño mediano es el número de empleados, ¿no? Es 25 en las de control y 19 en las otras, ¿no? Hay algunas muy grandes, pero realmente la proporción en el número de empresas es pequeñísimas. Yo creo que eso no es el problema, pero no lo hemos de compilar. Ojalá lo miramos ni al principio ni al otro. ¿Eres empresas de servicios por esos tamaños? Pero aquí hay de todo, aquí no es solo manufacturas, aquí es no financieras. Los servicios están, no es... Sí, que tiene que haber muchas más que manufacturas. Si usáramos la SE, ¿qué es lo que usa Luis Garicano? Luis Garicano sorprendentemente le sale con la SE con una estrategia de identificación distinta y con muchísima menos información financiera, pero le dice bueno, empresas que tienen participación de empresas extranjeras en su capital. Y entonces esto quiere decir que uno puede presuponer que se puede tener acceso a financiación extranjera pues comparando en un periodo similar a nuestro, no me acuerdo exactamente de periodo, un periodo parecido le sale seis puntos. Casualidad, ¿no? pero esas son solo de manufacturas. Pero como bien sabes en variados de tipo financiero la SE no tiene la cosa. Los atips pensamos que realmente las identificamos como más homogéneas. El año 11 y el año 12 no queréis. El año 11 ya no queremos a ver yo creo que se agravaría no se agravaría literalmente ¿Puedes hablar otra vez el del crédito? Sí. Realmente los años oídos los oídos los de verdad el de el de Primero todo, ¿no? Sí. Bueno, si me da esa gracia con los años jodidos, 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 ¿no? Sí, 2011, 2012, 2003. lo que pasa es que hay un, de nuevo la identificación sería mucho menos limpia porque durante nuestro periodo creo que solo hay dos bancos de verdad intervenidos que además son la caja Castilla-La Mancha y la Andaluza la de los curas entonces y estas dos que a los primeros son muy pequeñas representan poco en el volumen en las proporciones que trabajaban generalmente con ellas entonces en la inmensa mayoría de los bancos no estaban siendo gestionados ni por el Banco de España ni por el PROC ni por gestores puestos allí por la autoridad sino que eran realmente los mismos gestores matados que habían llevado la banca a la caja de esa situación entonces en 2011 ya es la inmensa mayoría de las intervenciones entonces hay dos razones o sea podríamos simplemente hacer la luz que tenemos y extenderla y nos lo piden obviamente lo que piden lo que piden es referirse ahora pero se podría hacer la extensión pero sería sería menos limpio porque también porque hay estos gestores que pueden estar utilizando criterios distintos y dos nuestros nuestros que están en arriba mirándonos para ver todo lo que hacemos los que nos prestaron un 4% del bill es decir Angela Merkel dice quiero que ahora los bancos estos bancos se dediquen a banca relacional banca de proximidad que sean más parecidas a los que las cajas de ahorro eran antes ¿no? que no hagan que hagan realmente y préstamos a pymes conociendo muy bien a los clientes y tal entonces es como un cambio de modelo de negocio entonces ya no sé podría haber un cambio de composición en las empresas que hiciera esto menos menos identificable como como algo que no tiene que ver con un cambio en los managers de los bancos entonces pues a mí me no sé si me dejarían hacerlo pero vamos me gustaría hacerlo pero para ver pues seguro que saldrían efectos en el empleo mucho más gordos porque además hay un efecto de duración de la recesión es decir puedes sobrevivir un poco con los créditos que tenías de antes pero aunque sean de medio plato es el momento que se acaba entonces han estado cayendo como moscas las empresas o sea la aceleración en la destrucción de empresas en 2011 2012 2013 es enorme luego esto seguramente sería mayor y por tanto yo creo que esto es un límite inferior de lo que de verdad ha sido el efecto pero se contamina entonces pues estamos limitados por esto que decimos de que somos científicos la salida de empresas la habéis identificado a través del directorio de línea el DIRCE o sea que ha excluido si eso quiere decir que el DIRCE tampoco es perfecto entonces pues el DIRCE supone que es el universo de las empresas entonces hemos ido con el NIF y hemos hemos hecho iteraciones hemos utilizado también como el nombre de la empresa esto aquí Sonia ha hecho bueno un trabajo de chinos y entonces hay empresas que o sea hay un residuo de empresas que no están y no sabemos pues ya ver es esto no sabemos si realmente cerraron o dejaron de contestar a la encuesta o sea dejaron no es de contestar a la encuesta pero dejaron de registrar de depositar cuentas en el registro mercantil que en principio es obligatorio pero habrá empresas que no lo daban entonces puede haber un error de medida pero realmente hemos sido lo más o sea nos hemos quedado cortos en la medida en que para mirar todos los efectos de cierres en empresas que estamos muy 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 seguros de que han cerrado y si no hemos podido identificar si cerró o no contestó en este análisis de cierres no está pero claro las que están por ejemplo en 2006 y no están en 2010 pero aunque no lo sepamos sí que cuentan porque son un parámetro desequilibrado pero estiman mejor los efectos cuanto más grandes sean la empresa y hay muy poquitas que no están en 2006 y si están en 2010 pero esas no sé 0,2% podríamos haber las ¿cómo han controlado el posible que puede haber entre aquellos bancos cuya política del otorgamiento de créditos es más restrictivo y por lo tanto seleccionan mejor a los ingresos ya que los bancos que tuvieron intervenidos que tenían una política de selección un poco más laxa por lo tanto puede haber un riesgo de autoselección los buenos las buenas empresas las mejores empresas van siendo decantadas por los bancos forventes y en qué medida eso han tomado en cuenta también la tendencia de algunas empresas que están orientadas hacia la exportación la primera pregunta la respuesta es esto todos los bancos simplemente están caracterizados por bancos solventes los que tenían políticas más prudentes de concesión de crédito y bancos insolventes porque fueron intervenidos que tenían políticas menos prudentes de concesión de crédito los bancos es simplemente eso es verdad que luego desde el punto de vista de la empresa hay estas 226 damis de cuál era el banco principal porque eso también aquí es relevante pero en cuanto a que sean homogéneas hay otra cosa que podríamos hacer que no la he contado pero la cuento ahora pero estos son los criterios estas 20 y pico no recuerdo cuántas son variables pues son las que hacen que en estas dimensiones que medimos está tenido en cuenta ese factor luego el efecto que estimamos de trabajar con un banco débil está limpio de esa heterogeneidad hicimos una cosa la hemos hecho no está en el papel pero lo he hecho después realmente esto está muy bien es muy bonito suena muy bien y para el matching es imprescindible pero podríamos haber puesto un efecto fijo de empresa una una dami para 217 mil damis cada una tiene su efecto fijo y eso tiene en cuenta todo lo que sea distinto entre empresas lo hemos hecho sigue saliendo 6.2 o sea que lo que está diciendo es que todas estas variables son suficientemente buenas para tener en cuenta todo lo que fuera distinto entre empresas en 2006 luego ahí estoy tranquilo porque si metiendo 217 mil damis sale lo mismo quiere decir que realmente con esto estoy captando lo mismo y las exportadoras pues en realidad esa dami individual y yo creo que también muchas de estas porque las exportadoras normalmente pues a lo mejor son más rentables como estoy en cuenta a lo mejor tienen más líneas de crédito etcétera eso nos podría decir José Carlos probablemente se ha tenido en cuenta pero no hemos tenido en cuenta en particular como una variable de control en la regresión la propensión exportadora y podríamos hacerlo yo creo que dado este específico alternativa con damis de empresa que hemos hecho después no cambiaría nada pero podría valer la pena hacer ¿Más preguntas? Luis si lo ibas a hacer sí pero ya está ya nos explotas a muchos yo me quería más el 3% del matching que el resto bueno el matching nos dejaría más tranquila aunque a la de cada vez salga un 6 semanas astura yo creo que la media del matching yo creo que te aísla totalmente te habéis dejado como un análisis de robustez pero yo creo que es el que digamos que da los datos más aproximados que no hay ningún comentario pero yo no 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 tengo quizá una una buena quizá la enseñanza de hacer la secuencia de modelos es que ves que incluso un dif muy exhaustivo todavía puede dejar algo de selección porque un matching mucho más exhaustivo de lo que suele ser habitual reduce el efecto a la mitad entonces deberíamos darle la vuelta al papel pues puede ser pero si nos lo dicen pues de nuevo por supuesto que estaremos a la disposición de los referís y lo que pidan siempre hay que tener un título alternativo para todos los papeles entonces este título el título es mío a mí me gusta lo de la sequía pero el de mis coautores era mucho más aburrido no de la sequía pero uno de mis coautores se inventó un título alternativo que va a venir la sobrevegancia se va a demostrar cuando nos lleguen los informes que es yes we can porque todos los papeles dicen y tendrían que hacer esto y lo otro lo damos allá entonces la respuesta siempre me gustaría mucho pero no puede no sé qué aquí pidan lo que pidan yes we can entonces bueno pues el papel igual entonces pedirán van a pedir horrores cuando vean las empresas que tienes cualquier referí con la metra cualquier parecida entre la versión revisada y esta será pura confianza estoy consciente pero estoy acabando otro papel para cuando lleguen los informes suponiendo que pidan revisión hombre sí bueno pues son las cinco cinco de los cuartos yo creo que ya es hora de que cerramos y quería darlo gracias a Samuel y bueno pues es un placer de tener aquí muchas gracias por todos los comentarios y preguntas gracias 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 Gracias. Gracias.